Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo desde donde me veáis y a la hora que lo hagáis hoy, abogada Nathalie González y mediadora, fundadora de la asociación Objetivo Cero Víctimas por un Mundo Sin Víctimas. Hoy os voy a hablar de la violencia de género. ¿Qué es? Es un tipo de violencia de pareja. Violencia hacia la mujer por el mero hecho de ser mujer ocasionada por un malo. El maltratador ocasiona por cualquier medio de menoscabo psíquico o físico a su esposa o exesposa o contra la mujer con la que tenga o haya tenido análoga relación de afectividad aún sin convivencia, es decir, esto puede darse aunque no se conviva. Ciclo de la violencia es un ciclo vicioso, repetitivo, primera fase, tensión creciente, segunda agresión, tercera luna de miel. Cuidado porque en esta fase no existe violencia, es todo muy bonito, pero ojo, es un ciclo vicioso, se vuelve a empezar a la primera fase y a la segunda. En este caso, en el blog abogada Nathalie González.com, os he dejado los tipos de violencia porque es más fácil para que lo podáis guardar y compartir. Como siempre, en la cajita de descripción tenéis mis datos de contacto y mis redes sociales. Recordad, nacemos y somos siempre libres. Nada ni nadie puede cortar nuestras infinitas alas. No os olvidéis de nuestra cita semana en los martes de Nathalie a las 19 horas españolas. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!